Dime esperanza No me digas que yo te he perdido En los años de resignación Siempre alma el tiempo buena cara Pero ya no puedo sonreír Es que no me queda nada Nadita de nada Paré por venir Es que no me queda nada Nadita de nada Paré por venir Corazón Dame fe ¡Anda! Corazón Dame fe Corazón Dame fe Porque toda la esperanza Que tenías se me fue Corazón Dame fe Es que toda mi esperanza Poco a poco la gasté Corazón Dame fe Ese pozo de esperanza Poco a poco lo sé qué Corazón Dame fe No me falle corazón Porque sin ti me moriré Corazón Dame fe Deprimido Deprimido Y abatido Ya no sé lo que yo haré Dame fe Orlando Dame fe 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 Corazón, dame fe El futuro está oscuro, no sé cómo seguiré Corazón, dame fe Creo que me estoy rindiendo, creo que me hundiré Corazón, dame fe No me vayas corazón, porque sin ti me moriré Corazón, dame fe Dame, 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 dame Dame un poquito de fe Dame fe Dame fe Un motivo para vivir, dame fe Un motivo para seguir, dame fe Dame la fuerza para luchar, dame fe Fuerza para batallar, dame fe Dame, dame, dame un poquito Dame fe Eso, eso es que yo necesito Dame fe 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 Guaperilla Fe Para luchar Y no hundirme Para batallar Y no rendirme Para seguir Ven Con valentía Ven Para vivir Ven Con guapería Guapería 나는 Jenga Quakería Ruta Y no rendirme Con valentía Bien Con valentía 5000 Com valentía Que Romo